Hace casi una semana, Verónica Linares contrajó matrimonio con el padre de sus hijos, Alfredo Rivero. Ambos se dieron el sí en una ceremonia íntima con amigos y familia cercana, pero no fue ajena a los comentarios en redes sociales. Más de un usuario felicitó esta unión y afirmaron que la pareja lucía muy feliz. En esta nota te contamos por qué Verónica Linares explica por qué llevó los labios rojos el día de su matrimonio. Lo más comentado de la noche fue, sin duda alguna, el vestuario de la novia. Y es que la periodista, fiel a su estilo, escogió un vestido de corte sencillo, pero lleno de detalles hechos a mano que cautivaron a más de uno. Como era de esperarse, llevó el cabello suelto y un maquillaje bastante sobrio. Sin embargo, lo que resaltó fue el color rojo de sus labios. Cabe señalar que, en los maquillajes de novias, es muy poco usual ver a alguna que lleve los labios de ese color. Por el contrario, buscan un look más romántico, sobrio y menos arriesgado. En esta ocasión la presentadora sorprendió y continuó con su estilo de todos los días. Esto sorprendió a más de uno, por lo que Verónica Linares decidió compartir en sus redes sociales la razón por la que decidió quedarse con los labios rojos. Allí, publicó unos videos en los que se encontraba probándose el vestido una noche antes de su boda y en ese momento llevaba un labial de ese color que le gustó como se veía con su traje. De esa forma, la conductora de América Noticias confirmó que tan solo con verse horas antes de ir al altar, tomó la decisión de maquillarse con una labial rojo, como el mismo que usa todos los días en su centro de trabajo y que se ha vuelto característico en ella. Bueno, chicas, este story supuestamente es viernes, ¿no? No, después, no es que para dónde. Claro, esto lo pongo después, pues. Lo pongo el domingo. Ya cuando ya estoy casada, ya es. Sábado, pues. El sábado. A ver, les voy a hacer el vestido. ¿Te gusta el vestido? ¿Cuándo es su mamá? ¿Te gusta el vestido? ¿Qué sabe el vestido? La especialista en moda, Nicola Cari, se presentó en el programa América Hoy y habló del look de Verónica Linares. En un inicio comentó que le gustó mucho el vestido que llevó la periodista, pues era un matrimonio sin fiesta y con una sencilla cena. El vestido para mí estaba ideal. Hay que recordar que era una boda en la iglesia y solo salones. No es que iba a haber una recepción, una fiesta grande, ¿no? Entonces me pareció apropiado y yo creo que además ella quería usar un vestido de novia y me pareció el ideal. Por otro lado, se refirió al maquillaje que llevó en esa noche. Recalcó que este color rompió con el estereotipo de una novia clásica, pero que en la esposa de Alfredo Rivero fue una decisión muy acertada. El labio rojo de ella lo amé y rompió por completo el estereotipo de la clásica novia. Seguido, comentó que hay algunas novias que se apuestan por un color como este, aunque son muy pocas, pero le agradó que Linares siga su personalidad. El labial rojo se usa, me parece lindo y que ella haya seguido con la personalidad me gustó, agregó. Finalmente, relató que lo que no le convenció por todo fue el peinado de la novia, pues con el paso del tiempo fue deshaciéndose. Linares rojo se usa, me parece lindo y que ella haya seguido con la personalidad de ella. A mí el detalle de repente que no me agradó fue haber dejado estas, estas mechitas del cabello adelante porque le restó un poco de verle la carita. A lo ya. Creo además, sí, y creo además que con el pésimo clima que todavía estamos, el cabello tiende un poco o a chorrear o a pegar. Porque acá en la foto se ve fabulosa, ahí en la foto se ve fabulosa. Sí, pero yo le hubiera sujetado, yo en mi criterio yo juré que ella iba a estar con el cabello más recogido, pero estas mechitas que le caían. Pero ella también es importante, Nicole nos dijo algo, que ella no se sentía cómoda con el cabello recogido, que su look, que ella se iba a sentir bien y lo importante es que se sienta bien el día su lugar. Claro, de hecho, la novia, la tendencia, las clásicas, los moños, pero en el caso de Verónica, ella se sentía feliz con el pelo suelto, ella soñó ese peludo. El cabello suelto estaba perfecto, lo único que a mí me pareció que le hubiera podido mejorar más el look eran estas mechitas que le caían adelante. En verdad, creo que ese fue un detalle malo. Lo que sí no me agrada, a mí en lo personal, cada novia es personal, a mí en lo personal y aconsejo en casa que tengan mucho cuidado con los buquets. Este buquete tampoco, yo hubiera amado que ella usara rosas rojas como el labial. De repente un buquete de rosas rojas hubiera sido espectacular para el look de ella. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.